Inventario 17BMB 2965 corresponde a una camioneta Chevrolet Express modelo 2000 color bronce Esta camioneta es una recuperación de robo La pintura del cofre quemada, le hacen falta sus rejillas En la parte superior los brazos y las plumas del parabrisas No cuenta con parrilla y faros, defensa bollada El motor cuenta con la computadora, la caja de fusibles vacía Le hace falta su portafiltro Depósito, le hace falta su tapón, le hace falta también su batería La salpicadera derecha dañada, no cuenta con la antena y su espejo Ambas puertas del lado derecho abolladas Las llantas desgastadas, un 30% de vida La manija de la puerta rota Le hace falta su calavera derecha Acostado, varios rayones Igual que en las puertas traseras Le hace falta también su calavera izquierda Una moldura en la parte superior Con su lámpara stop Acostado izquierdo, tallado Lanta trasera completamente dañada El ring doblado Acostado La pintura quemada Presenta también varios tallones La puerta Varios rayones Le hace falta su espejo Pasamos al interior Vesteduras de tela El interior sucio Varias molduras del tablero sueltas Los controles también sueltos Cuenta con su estéreo Cartón de la puerta roto Llanta delantera Un 40% de vida La salpicadera abollada Su parabrisas dañado ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 ¿Qué es lo que se puede hacer?